Como yo analizo la vida Antes que llegue la muerte, ya que no sabemos cuándo Mientras que yo tenga suerte, yo la seguiré gozando Mientras que yo tenga suerte, yo la seguiré gozando Que me tenga pechichón y me sepa comprender Gozé muchachos nuevos, que la vida es sabrosa Gozé muchachos nuevos, que la vida es sabrosa Y antes de ponerse viejo porque la vida es muy corta Y antes de ponerse viejo porque la vida es muy corta La vida es muy corta, Joche, la vida es muy corta, Guillo La vida es muy corta, Ever, la vida es muy corta Compadre Robert Serner, siempre de pie, de pie, de pie Los palitos Guillermo Martínez, Miguel Ilsa, gozando la vida Si la muerte me llega un día, si la muerte me llega un día Quiero que me encuentre borracho, al lado de la familia mía A la que yo quiero tanto Dicen que el borracho es valiente, dicen que el borracho es valiente Y que no le teme a nada, que junto con benzo a la muerte Y me da otra temporada Pa' tomar cerveza, ay, con una linda Pa' tomar cerveza, ay, con una linda Que tenga pechichón y me sepa comprender Que me tenga pechichón y me sepa comprender Doctor Jorge Garcés, goce la vida Goce muchachos nuevos, que la vida es sabrosa Goce muchachos nuevos, que la vida es sabrosa Y antes de ponerte viejo, porque la vida es muy corta Y antes de ponerte viejo, porque la vida es muy corta La vida es muy corta, Jimmy La vida es muy corta, Lino La vida es muy corta, Armando La vida es muy corta Estudio, si baja, el sitio viejo ¡Gracias!